¡Tengo mucha sed! ¿Podría darme un poco de agua, por favor? ¡Aquí tiene! ¡Oh, gracias! De nada. ¡Luces! 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 ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Oh! ¡Acción! ¡Acción! Beber agua ayuda a mantener una temperatura normal. Cuando hace calor en... Hawái. Cartagena. Los Ángeles. Nueva York. Sacramento. Por eso, pide agua... Así. ¡Oh, no! ¡Tengo mucha sed! ¡Tengo... tengo mucha sed! ¡Tengo mucha sed! ¿Podría darme un poco de agua, por favor? ¿Podría darme un poco de agua, por favor? ¡Sí, sí! ¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡El agua! ¿Podría darme un poco de agua, por favor? ¡Por supuesto! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Tiene nada! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tengo mucha sed! ¡Puedría darme un poco de agua, por favor! ¡Tengo mucha sed! ¡Puedría darme un poco de agua, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¡Puedo darme un poco de agua! ¡Cámara! ¡Acción!